El encerramiento de la celda Luego está el encerramiento del módulo Sí, así es Al salir del módulo viene este Así es Luego tenemos una tercera cerca Perimetral también de 4 metros de altura Totalmente electrificada Y de último tenemos un muro de concreto Que es de 11 metros de altura Y otro cerco que va a ser los patrullajes Que se van a hacer El cerco que va a ser externo a la Fuerza Armada Aquí por ejemplo Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cercos 7 cercos Estos garitones son los que van a estar cuidando los custodios 7 cercos más el virtual Así es, señor Sí, no, iba a estar súper controlado Y después de este están las de la Fuerza Armada Bueno, el muro externo Que ese aguanta es un coche de bomba Que se va a estrellar ahí, señor presidente O sea, tiene tanto Espesor De concreto, sólido Que no lo va a poder botar Ni siquiera un carro que se va a estrellar ahí Y un coche de bomba Lo aguanta Tal cual así como usted lo solicitó Que tiene que ser una cárcel de primer mundo Que aguante todo ese tipo Para albergar ese tipo de criminales Vamos a ver la torre Vamos Si gusta, pasamos Esta es una torre de 19 Que se han construido, presidente Son de concreto armado Tienen 12 metros de altura Acá podemos ver también uno de los anillos De seguridad Que es un muro de 11 metros de altura Tiene una electrificación También el todo Aquí se ven tres de los anillos Aquí se pueden Y el cuarto que es el que tiene los módulos Afuera Más el módulo en sí Más el módulo en sí Más la celda Más la celda Claro Y hay torres en cada anillo Porque acá hay torres Pero también hay torres En el anillo externo Así es En cada uno de los anillos Pues tenemos torres Lo cual pues garantiza también Una estricta vigilancia Por todos los custodios Que van Gracias Buenas noches Señor presidente Buenas noches Ministro Listo ya son ¿Qué tal? Buenas noches Presidente Buenas noches director Buenas noches señor presidente Bienvenido Buenas noches señor presidente Bienvenido al centro de confinamiento Del terrorismo Pieza clave para ganar la guerra Contra las pandillas Gracias Nos puede acompañar a este recorrido Por favor Muchas gracias Realmente que quieran algo Pero el pueblo pagaba doble Porque no solo pagaba El estilo de vida de ellos Sino que pagaba Con las homicidios Que teníamos desde allá adentro Con el sufrimiento Que Gracias Ellos preferían estar adentro Porque lo organizaban más fácil Claro Tenía celular Tenían todo Todo Armamento Se adiestraron A estas personas también El gobierno El estado Adiestró a los criminales Claro Así No solo en las cárceles Afuera también Afuera también Sí señor presidente Claro Bueno Y vamos a garantizar Que esto sea Siempre sí señor presidente Todo el gabinete Estamos trabajando en conjunto Acá nos vamos a dirigir Señor presidente A las torres de vigilancia Que se tienen Se han construido 19 En todo este recinto Y vamos a ir a la primera Estos espacios Se han adecuado Y se han garantizado Una serie de cercos Cerco perimetrales Tenemos dos cercos Perimetrales Que son con malla ciclón Totalmente electrificados Y también tenemos Dos cercos Que son de muros De concreto armados Que garantizan Pues todo el sistema De seguridad Si gusta pasamos ¿Este es uno de los cercos? Este es uno de los cercos Este es uno de los cercos Si algún Rebo se quiere escapar Pues difícilmente Va a poder Trasladarse a otro sector Porque estos cercos Están totalmente Electrificados Son 15 mil voltios Lo que tiene La capacidad De electrificación Hemos colocado Hemos colocado Grava Que se escucha Los pasos De una persona Que esté circulando Por esta zona También hay cámaras En todo este sector Que detectan Los movimientos De las personas De los vehículos Y con esto Pues se activa Todo el sistema De emergencia Pero son más De cuatro anillos Entonces Porque tiene Está en la celda Entonces tiene El encerramiento De la celda Luego Se le van a poner Las esposas Posteriormente Neutralizado Esta persona Se va a abrir Se le van a poner Los grilletes Pie y mano Y va a tener que ir Custodiado El no va a tener Desplazamiento Así como ningún Para ir a la audiencia Y a los módulos Para ir a la audiencia Y enfrente Totalmente Aquí dentro Del mismo módulo Así que Eso va a estar Totalmente garantizado Esto El Estado Está garantizando A la población salvadoreña Que definitivamente Con el Estado Ninguna estructura va a jugar Y el pueblo lo sabe El pueblo lo sabe Ahorita En donde Ya se tiene el control De los centros penitenciarios Y con esto Lo garantizamos más Y hoy está logrando También usted El control Y hay una cosa importante Es que cuando empezó El gobierno Tomamos control De las cárceles Así es señor presidente Pusimos bloqueo de señal Sin duda Quitamos los grafíos Teníamos 72 horas A las telefónicas Para cortar la señal Y se les quitaron Los grafitis Se les quitaron Se hizo las reclases Las cuotas que tenían Que tenían una cuota Mensual Los grafíos Tenían una cuota Mensual Sí 120 dólares ¿Cuántos tenían? Se les eliminó Todos los terroristas Definitivamente El colmo Pero Pero Todo eso se hizo En el 2019 Así es Pero Las infraestructuras No estaban Es decir A puro control Pero A puro triple trabajo De los custodios Y del sistema Pero ahorita Ya la infraestructura Permite tener ese control De facto Pues ya no Bien difícil Que realmente Que queden algo Pero El pueblo pagaba doble Porque no solo pagaba El estilo de vida de ellos Sino que pagaba Con los homicidios Que teníamos desde ahí adentro Con el sufrimiento Que Ellos preferían estar adentro Porque organizaban más fácil Claro Tenían celular Tenían todo tipo Todo Todo armamento Se adiestraron A estas personas también El Estado Adiestró a los criminales Claro Así es No solo en las cárceles Afuera también Afuera también Sí señor presidente Claro Y vamos a garantizar Que esto sea Presionarle también Que este es uno de ocho módulos Que se han construido El área de construcción Son 5400 metros cuadrados Acá pues podemos apreciar Una de varias celdas Que tiene cada Cada uno de estos espacios Y acá pues Ya no son como antes Que incluso Yo me recuerdo Una escuela En la Unión Que la transformaron en cárceles Y el aula Era donde tenían A lo alrededor Era la celda Ahora no Ahora es un espacio Donde no van a poder salir De este módulo Es decir Se ha garantizado A través De una serie De herramientas Como se puede ver Pues es acero reforzado Lo que se tiene en la celda Tiene un cerraje De nivel internacional Toda la construcción Ha sido con normativas Internacionales Podemos apreciar También que hay dos pilas En cada uno De los espacios De cada celda Pero el agua Que sale de estas pilas Es controlado En el exterior Es decir Nadie puede Abrir algún grifo De agua En este sector Únicamente Los custodios Así también pues Hay dos inodoros Podemos ver ahí Los espacios Donde van a estar Durmiendo los camarotes Hay unas plataformas Aéreas Como se puede apreciar Que los custodios Están en esas plataformas Aéreas Para estar monitoreando Cada uno De los espacios El techo De estas instalaciones Es curvo El cual garantiza Una ventilación natural Y así también pues Luz natural En horario diurno Y eso pues Hace más eficiente El uso De la energía eléctrica Entonces También pues Tenemos en otros Espacios De este sector Tenemos un área Que es la sala De audiencias Y pues también Tenemos la zona De castigo Eso significa Que el reo Al final Únicamente va a salir De la celda Para ir O a la sala De audiencias Para recibir las penas O a la O a la O a la celda De aislamiento Para recibir los castigos Y ahí presidente Tal cual Recordar Una de sus Continuando En esa intervención Ahorita nos vamos a dirigir Al módulo 3 Señor presidente En esta zona 2 De todo el centro De confinamiento De terrorismo Donde vamos a ver Totalmente controlado Y disipada Cualquier tipo de novedad Que pueda llegar a haber Para hacer cualquier Requisa Selectiva Para hacer cualquier Requisa general Para extraer Cualquier Individuo Incluso Vamos a realizar Este tipo De intervenciones En este lugar Porque si Incluso intervenciones De rutina Si por supuesto Porque Recordando aquí Y es que todo Este centro De confinamiento Mantiene el régimen Que es de máxima seguridad Claro Es el régimen El régimen más alto Señor presidente A nivel internacional Por lo tanto Creo que allá arriba Hay Hay agentes También Apostados Así es Desde ahí Controlamos También Toda la parte Aérea Si usted puede Verificar También hay Unas escotillas En las cuales Ellos Están Obviamente Para repeler Cualquier ataque Y aquí Cada una De las celdas Totalmente De manera Individualizada Cada equipo Sabe Cada pelotón Sabe Que es lo que va a tener Cada tarea Y si hay que extraer A alguien Que es el que Este coordinando Alguna acción De manera inmediata A hacer Disuadido Señor presidente Presidente Mencionarle también Que este es Uno de ocho Módulos Que se han construido El área de construcción Son 5400 metros cuadrados Acá pues Podemos apreciar Una de varias celdas Que tiene Cada Cada uno De estos espacios Y acá pues Ya no son como antes Que incluso Yo me recuerdo Una escuela Las máquinas Totalmente nuevas Equipado Al 100% De uso Para todos Señor presidente Instalaciones Para todos Los custodios Policías Y soldados No para los No para los Estos criminales Que solo se merecen Que ya vamos a ir A cada uno De estos sectores Y vamos a ver Las condiciones Que ellos deben De estar Pero Esto es para Para nuestras fuerzas De seguridad Todo ha sido diseñado Justamente Para que ellos Puedan hacer Sus rutinas diarias Y puedan mantener Su salud también Esto es algo Novedoso Ningún centro penitenciario Aquí no Aquí no Obviamente En ese país Históricamente Nunca fue pensado En la gente Y como usted bien Lo explicaba Quienes tenían Las condiciones En realidad Eran los criminales Pero eso cambió Eso cambió Eso cambió Su gobierno Pero sería El sentido común Lastimosamente El sentido común Era lo menos Que había aquí Era lo menos común Que existía Que se puedan ver Cada uno de los módulos Y sectores Y ante una reacción De manera inmediata Todos se pueden desplegar Hacia ese lugar Así que todo está Totalmente Integrado y conectado En este centro De confinamiento Pero si podemos Pasar acá Siempre Dentro de este mismo Concepto de dignificación Vamos a entrar ahorita A las áreas De los dormitorios Tanto De los agentes penitenciarios Hombres y mujeres Así como ahorita También va a estar Albergando A los agentes policiales Y A los militares ¿Verdad? A los agentes Verde Olivo Que también nos acompañan En esta misión De garantizar El orden, control y disciplina Podemos ver Hoy en Catres Señor presidente Los baños Y donde ellos Las duchas Totalmente individualizadas Para la privacidad De cada uno Higienizado todo Señor presidente Y esto lo vamos a mantener así Porque eso es lo que se merece En nuestros agentes Y las fuerzas de seguridad Esta es otra cuadra También respetando la privacidad Van a tener sus lockers Señor presidente De manera individualizada Para que puedan tener Sus pertenencias Y de esa manera Nosotros Poder garantizarles No solo Como lo vimos La alimentación Un sano descanso Definitivamente Y un buen descanso Que puedan tener Porque el trabajo Aquí es difícil Aquí van a tener Que contener El mal El cáncer Que el salvador Pensó Que nunca se iba a poder Controlar Y que en su gobierno Se ha hecho Y ese tipo De personas Son las que están Controlando En este centro Penitenciario Pero no basta Con eso Señor presidente Sino que también Dentro de este mismo Concepto De dignificación Se ha montado Para que Un gimnasio Para que no solo Tengan la mente sana No solo tengan Un buen descanso Y una recreación También Sino que también Ellos puedan cuidar Su salud Señor presidente Pueden hacer Su rutina diaria Señor presidente Le doy parte Que habemos 600 efectivos De la Fuerza Armada Señor presidente Le doy parte Que habemos 250 efectivos De la Policía Nacional Civil Acá señor presidente La responsabilidad De nosotros De la Fuerza Armada Va a ser cuidar El anillo exterior Del centro Afuera de las 33 Manzanas de construcción En las En la periferia En las 200 Sí Son dos Una Alrededor del perímetro De construcción Hay 7 garitones Exteriores Que eso lo vamos A cubrir nosotros Allí hay 7 soldados Lo que es El casco Antidisturbios Tenemos la tonfa Y el escudo Totalmente nuevo Señor presidente Adquirido específicamente Para la protección De este equipo Y para desarrollar Muy bien el trabajo Excelente Muchas gracias Evidentemente Trabajamos en conjunto Con la Policía Nacional Civil Y el Ejército Un gran trabajo En equipo Que estamos realizando Y aquí en este centro De confinamiento Tal cual lo vamos A mantener así De manera temprana Va a ser esta reacción Pero de ser necesario Se va a ocupar Un equipo De la unidad De mantenimiento Del orden Y el Ejército También Que nos ayuda En lo que es Todo el perímetro De este centro Afuera de las 33 Mazadas de construcción Hay otros perímetros Por supuesto Con la Fuerza Armada Y que va a estar Esto monitoreado Totalmente Por todas las fuerzas De seguridad Del Estado Señor presidente Vamos a ir aquí Sí Gracias Y que va a estar Podemos garantizar Que toda persona Que ponga un pie Entre y esté En este centro De confinamiento Vamos a tener Una vigilancia 24 horas al día 7 días a la semana Y 365 días al año Presidente Quiero informarle Que a diferencia Del pasado Que las cárceles Se adecuaban En zonas urbanas A la par de una escuela A la par de un mercado A la par De otros espacios Habitacionales Este centro De confinamiento Del terrorismo Se ha construido Un espacio Totalmente aislado Se adquirieron 236 manzanas De este El área de construcción Son 33 manzanas Aproximadamente Lo cual Equivalen A 7 veces El Estadio Cuscatlán El área de construcción El área de construcción Lo que se adquirió Será 8 veces más Así es presidente Y también Decirle que Este se constituiría Como la cárcel Más grande De todo América Así Así sería También Pues se ha tratado De garantizar Que todo el suministro De energía eléctrica De agua potable Sea totalmente independiente Para no afectar Para no afectar A las comunidades Y a las zonas aledañas Aunque estamos En una zona Que no es urbana Estamos Lo más Aignado posible Pero De igual manera Se trató de garantizar Construir pozos De agua potable Construir subestaciones De energía eléctrica De energía eléctrica Para el Tener el orden Control y disciplina Dentro del centro Penitenciario Es Que no ingrese Ningún objeto ilícito A este centro De confinamiento Para eso Contamos con tecnología De puntas Escáneres Que toma de rayos X Y podemos garantizar Acá Que todas las personas Que van a ser trasladadas Acá Todos esos terroristas Pero aquí hay incluso Adentro del organismo Se ven los pulmones Los huesos Así es señor presidente Es para Verificar Internamente Que no lleve Ningún manuscrito O ninguna orden Así como fueron detectadas Desde el inicio De su gobierno Y de esa manera Vamos a garantizar No solo Con los medios Tecnológicos Que es de punta Así como es este centro De confinamiento Sino también Todos los medios Manuales Para garantizar Que su gobierno Debía tener el control De las cárceles Para garantizar eso Como le digo nuevamente Tenemos que tener Todos estos registros De ingresos De esta manera De esta manera De esta manera De esta manera